Y ahora, ¿dónde están las chicas atravidas? Que levanten las manos arriba Y todas las chicas a ver Mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, toto, toto Mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, to, 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 to Oh, chicas un grito Y ahora, aquí está Otro gran chito para ustedes Somos los fieles, los fieles de Juan Flor Y cantando en tu corazón Maite, Maite, Lice ¿Dónde está el grupo más alegre? La mancha más alegre Levanten las manos arriba Ahora sí La espalda está arriba, de aquí, vaya La espalda está arriba, de aquí, vaya La espalda está arriba, de aquí, vaya ¡Múmete! ¡Esa vuelta, la vuelta! ¡Muetita! ¡Esa vuelta, la vuelta! ¡Mecita! ¡Esa vuelta, la vuelta! ¡Era así como dice! ¡Lo cantamos todos! Te supliqué Que no te aleje Aquí has venido Si eras muy feliz Dime ahora qué ¿Qué quieres de mí? Tengo mi hogar Ya no te quiero ver Ya no, ya no ¿Cómo viste? Déjame ser feliz con mi quieres Déjame Si ya tienes tu dueña Olvidame ¡Chica, ¿cómo viste? Déjame ser feliz con mi quieres Si me has despreciado Aléjate Déjame ser feliz con mi quieres Si ya tienes tu dueña Olvidame Déjame ser feliz con mi quieres Si me has despreciado Aléjate ¡Chica, chica, sufrido! Déjame ser feliz Aquí has venido ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Las veces que pudiste Me despreciaste Cariño mío Tú sabes Cómo me arrepiento Con todo el daño que te hice Perdóname Y ahora sí Chicas son de las arriba Chicas son de las arriba Chicas son de las arriba ¡Adiós, brazo! Púrpete pa' aquí Púrpete pa' allá Púrpete pa' aquí Púrpete pa' allá ¿Dónde está la chica más alegre? ¡Adiós, brazo! ¡Cómo viste! Te supliqué Que no te aleje Aquí has venido Si eras muy feliz Dime ahora qué ¿Qué quieres de mí? Tengo mi hogar Si ya tienes tu dueña Olvídame Déjame ser feliz Con mi quiere Si me has despreciado Alejante Y para toda la gente linda La gente de Bolivia ¿Dónde está? Wilson Condori La señora Marta Arriba los bracitos Natalia Marta La señora Marta La señora Marta ¡Vamos ahora! Déjame ser feliz Con mi quiere ¿Cómo viste? Si ya tienes tu dueña Olvídame ¡Ay! Déjame ser feliz Con mi quiere Si me has despreciado Alejante Déjame ser feliz Con mi quiere ¡Y ahora! Si ya tienes tu dueña Olvídame Olvídame Dejame ser feliz Con mi quiere Si me has despreciado Alejante ¿Y dónde están mis sabrinos? Víctor Apaza Lucina Quiste ¡Vamos ahí! ¡Los fieles del folclor! ¡Muévete, muévete! ¡Una vuelta así, una 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 vuelta así, 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 la vuelta así, 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 así. Así, ahora, con más sentimiento, y donde están las chicas fans, Elizabeth, Ruth, Vicky, arriba los bracitos, chicas, chicas, una bulla, y las palmas arriba, y los brazos arriba, arriba los bracitos, ahí. Y donde está la gente más alegre, donde está la gente más alegre, donde está la gente más alegre, y las palmas arriba que suene, y las palmas arriba que suene.